Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción al manejo del V-Ray. En el video anterior habíamos quedado en el área del Indirect Illumination y habíamos determinado que para los rebotes primarios, para el cálculo de estos fotones de luz, y vamos a utilizar RhymesMap y para los rebotes secundarios y vamos a utilizar LightCatch. Para las opciones y para continuar el resto de la clase, voy a dejar seleccionado en el RhymesMap la opción del Very Low. Nos vamos a mantener en esta sección para efectos de este curso. Recuerden que ya saben que pueden irse a cualquier otra categoría para producir una imagen final. Luego en las opciones de LightCatch, recuerden que vamos a activar la fase de cálculo para tener una vista previa, precisa de lo que va a ocurrir en nuestra escena, y las subdivisiones para efectos de estos ejercicios nos vamos a mantener en valores de 500, porque son imágenes de pruebas las que vamos a seguir produciendo. Nuevamente en el área del Common, he recodificado la resolución de los próximos renders que se van a producir ahora, y van a salir ahora con esta resolución HD normal, no Full HD, 1280x720, y es la resolución que voy a utilizar para continuar el curso. Entonces vamos a renderizar para ver qué es lo que obtenemos. Vamos a hacerlo más pequeño y ubicarla por acá. Recuerden que tenemos una vista previa de LightCatch que nos está indicando cómo va a quedar nuestro render, y luego el render final producido con esta configuración. Aquí tenemos ya la ventanita de la opción del V-Ray que nos está indicando lo que está computando, y bueno, ya esto lo vamos a solucionar en este problema. Hemos renderizado nuestra imagen en HD, y el tiempo de render, como pueden ver aquí en la parte inferior, es de 11 segundos. Entonces, bueno, vamos a seguir configurando y conociendo las opciones del V-Ray. Desplegamos de nuevo el Render Setup presionando la casilla del Render Setup, o recuerden que también pueden desplegar esta ventana presionando la tecla F10 en el teclado. Y bueno, vamos a continuar con la pestaña siguiente, la del Settings, y vamos a ubicarnos aquí en las opciones del V-Ray en este cuadro de procesamiento. La primera opción que va a aparecer aquí tiene que ver con el V-Ray DMC Sampler, y básicamente tiene que ver con el cómputo y el umbral de cómputo que va a tener con todas estas muestras que habíamos indicado en las clases anteriores, por ejemplo, el image sampler, el color mapping y todos estos valores. Esto es más o menos cómo los va a computar V-Ray y cómo los va a procesar. A mayor cantidad de muestras, las muestras mínimas están en 8. Si podríamos aumentar esta cantidad de muestras, este es el valor, el adaptativo, el monto adaptativo, o el Adaptative Amount, este valor va a ser directamente proporcional al mínimo de muestras. Es decir, este es el valor de adaptabilidad que va a tener el cómputo del cálculo binario del procesamiento del V-Ray con respecto a esta cantidad de muestras. Y el Noise Result, o el umbral del Noise, o el umbral del ruido, será el equivalente a la depuración que va a tener el V-Ray para corregir estos errores que ocurren cuando los ruidos no están bien colocados. Pero ya sabemos que eso lo podíamos modificar, configurando la pestaña del Image Sampler y en el Adaptative Subdivision configurando las propiedades del Min Rate y del Maximum Rate para jugar con esta resolución para depurar un poco mejor la imagen. Por lo tanto, yo nos recomiendo, por lo menos no para este curso básico, que nos involucremos mucho con estas opciones. En último caso, si ya van a producir render final, podrían aumentar el mínimo de muestras un poco. Lo podríamos llevar a 12, máximo un valor de 20 y hacer las pruebas con tiempo de render. Podríamos hacerlo. Vamos a colocar 20 y presionamos Render para ver cuánto se toma ahora de tiempo en elaborar nuestra imagen en el 3D Max. Recuerden, el render anterior fue de 11 segundos. Este es de 10, casualmente es un poquito menos. Pero estos valores de las muestras mínimas con la cantidad de Adaptative que vayamos a modificar y el umbral van a considerar, considerablemente a afectar el tiempo de render del Vray. Por lo tanto, no nos vamos a meter mucho con esto, lo vamos a dar en 8. Recuerden que este curso de introducción a Vray debe mantener ese básico y no queremos complicarlo mucho, así que vamos a minimizarlo. La siguiente opción tiene que ver con el Displacement del Vray. Esta no la vamos a modificar ahorita, no la vamos a modificar y alterar de alguna manera porque en unas clases más adelante vamos a ver específicamente de qué se trata el Vray Displacement y entonces en tal caso podríamos regresar por acá y alterar alguno de los valores. Sin embargo, nuevamente esto viene para una parte más adelantada del curso y conocimientos un poco más avanzados de Vray así que vamos a desplazarla, vamos a minimizarla y vamos a seguir continuando. Vamos a continuar explorando la ventana del Settings del Vray. La siguiente opción que se nos despliega es la pestaña del Vray System y esta es, en mi opinión, la más importante que vamos a controlar en el área del Settings del Vray. La primera opción tiene que ver con los Raycast Parameters. Esta sección que está aquí sombreada con un pequeño rectángulo. Esta es subsección del Vray System. Y tiene que ver con el MaxTreeDev y el MinLeafSize. Esto tiene que ver con el árbol de procesamiento del código binario que usa Vray para interpretar los cálculos que ya hemos visto que utiliza a través de todos los parámetros y los filtros anteriores. Ahora, la profundidad del árbol va a estar directamente proporcional o va a significar que a medida que este árbol sea mayor, es decir, que este valor lo hagamos un poco más grande, el procesamiento de estos Raycasters o de los rayos de luz va a consumir mucho más tiempo. ¿Qué son estos Raycasters parámetros? Es el tiempo que le toma a un rayo de luz llegar a un triángulo, a una cara de una geometría, de un Primitive, dentro del Trimax y este, el cómputo, imagínense que tenemos un rayo de luz, un haz de luz que viene hacia acá y va a chocar contra esta barrera que puede ser nuestra primera cara de la geometría. Cuando choca acá, es el cómputo que va a indicar al Trimax si el rayo de luz va a pasar a través de esta superficie, si se va a refractar, si se va a comportar de otra manera o si por el contrario va a rebotar y se va a dirigir en otra dirección. Recuerden que si el rayo rebota en esta dirección, va a rebotar y se va a encontrar con otra superficie, con otra superficie, etc. y así el rebote de haces de luz nos va a crear el efecto de iluminación indirecta. Por lo tanto, estos valores van a alterar considerablemente el tiempo de render. En versiones anteriores de Vray, el factor de la memoria dinámica era muy importante. ¿Y qué tiene que ver la memoria dinámica? Bueno, cuando estamos renderizando en Vray, en esta escena, nuestra memoria es estática. ¿Por qué es estática? ¿O por qué el cálculo de nuestra memoria es estática? Porque no tenemos en esta escena ningún objeto que se está moviendo. No hay ningún efecto de motion blur o de profundidad de campo. O el motion blur tiene que ver con este movimiento que hacemos cuando, por ejemplo, pueden tomar su mano, ponerla justo en frente de su rostro y moverla muy rápido y notar que cuando la mano va pasando por delante de los ojos, no la van a poder ver de manera nítida, sino que lo que van a ver es como un borrón, un blur, del movimiento de la mano que ha pasado por allí y solamente pueden ver la posición final de la mano que es cuando ya se ha detenido. Y básicamente lo que hace el Vray es detectar que cuando los objetos se están moviendo y están generando motion blur, esta borrosidad que genera el movimiento de un objeto, él lo va a computar a través del procesamiento de la memoria dinámica. Y este va a ser el límite en cuanto a megabytes que se le va a dar a esta memoria dinámica para el cálculo de esta versión. Nosotros estamos trabajando en Vray 2.0. Vray 2.0 es mucho más inteligente que las versiones anteriores de Vray. Entonces, nuevamente, si están utilizando Vray en versiones 1.5 o anteriores, les recomiendo pasarse y migrar a esta versión 2.0. Este es uno de los aspectos en el cual la versión 2.0 ha mejorado con respecto a la anterior. Y es que este factor de límite de memoria dinámica puede estar en 0 o puede estar en 400 pero nunca se va a limitar. Y para efectos del Vray 2.0 lo recomendable es dejarla en 0 porque no vamos a limitar el procesamiento desde el cálculo de objetos que están de manera dinámica que se están moviendo en la escena porque el 2.0 el Vray 2.0 ya viene con una configuración previa de un procesamiento binario de la geometría por defecto y él va a detectar de manera automática cuando la geometría va a estar estática como es el caso de esta escena y cuando la geometría va a estar dinámica. Si fue un poco muy confuso todo esto que acabo de explicar en esta pequeña sección del Raycast parámetros de todas maneras no se preocupen. Los valores que tiene por defecto son buenos valores para seguir trabajando de manera básica en el Vray pueden dar por entendido que todos estos parámetros los vamos a dejar los vamos a modificar muy poco o nada de manera básica en el Vray y si ya estamos creando cosas muy muy complejas en Vray explosiones movimientos animaciones bastante complejas entonces si sería bueno regresar para acá con un nuevo curso y explicarle un poco como estos y otros parámetros que hemos dado por alto pueden afectar el rendimiento de los renders cuando las escenas son un poco más complejas entonces por ahora vamos a dar esto bastante básico así como viene por defecto en automático está muy bien y nos vamos a enfocar ahora con el Render Region Division y es aquí donde nos vamos a concentrar porque esta área sí es más simpática y es un poco más cómoda y más fácil de comprender y es el área que va a utilizar el Vray o cómo va a procesar el Vray para hacer el renderizado cuando yo aplico el render y volvemos a renderizar recuerden aquí está el light catch haciendo la vista previa fíjense que aquí hay unos vamos a cancelarlo aquí aquí están estos pequeños cuadrados perfectos que van entre comillas devorando o se están comiendo la imagen y la van depurando poco a poco para generar la imagen final estos pequeños cuadritos pueden simular o lo pueden mentalmente tener vinculados al equivalente a un Pac-Man son pequeños bolitas amarillas que se van comiendo los fantasmitas y las fruticas y los punticos del Pac-Man bueno básicamente así son pequeños devoradores de todos estos cálculos que van procesando la imagen y la van depurando estos cuadritos se llaman render render bucket ok son los cuadritos son los baldes de render el render bucket sería la traducción literaria pero básicamente son como las casillas de procesamiento de render y este factor del render region division nos está indicando cuál va a ser el tamaño de este cuadrado ok en cuanto a su proporción en pixel en la imagen y ahora está en un valor por defecto del 3D Max de 64 quiere decir que cada uno de estos cuadrados que se está devorando la imagen y la está depurando tiene 64 píxel por 64 en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadrados que se están devorando la imagen porque tengo 8 procesadores en este ordenador de trabajo y cuento con 8 procesadores que pueden procesar y depurar la imagen si tienen una computadora con un solo procesador pues únicamente verán un solo cuadrado si tienen una dual core o doble procesador doble núcleo verán 2 si tienen una quad core verán 4 si tienen una 6 core verán 6 y si tienen una 8 core verán 8 y así sucesivamente mientras más procesadores tengan conectados al ordenador de trabajo pues más versátil y más rápido será la depuración de esta imagen porque van a contar con entre comillas más Pac-Man que van a encargarse de esta labor entonces mi recomendación no es mantener valores de 64 muy altos porque esto está procesando por ejemplo si en esta casilla y me voy a acercar un poco si simuláramos que en la parte inferior de la Y tenemos un material de cromo perdón con un nivel de reflexión y de reflexión muy alto puede ser un cromo puede ser un vidrio cuando la casilla del render region esté por acá cuando el render bucket esté por acá y esté procesando todo lo que está ocurriendo aquí materiales iluminación etcétera él se va a tardar mucho acá y a mayor cantidad de reflectividad y mayor nivel de detalle y mayor resolución pues él se va a tardar cada vez más en cada una de estas casillas y esto puede elevar considerablemente la temperatura del equipo de trabajo entonces si están trabajando en un área refrigerada con aire acondicionado o si su ordenador de trabajo tiene un sistema de enfriamiento pues entonces puede ignorar todo lo que estoy diciendo ahorita pero lo más prudente es llevar este valor a 32 ok o incluso menos pero 32 es un buen valor y vamos a renderizar nuevamente para ver qué es lo que estamos afectando con este valor y fíjense que ahora el renderizado cambia y los cuadros son un poco más pequeños los soldaditos que se están encargando de depurar son más pequeños son la mitad del pixel por pixel que le habíamos asignado en el valor anterior quiere decir que entre comillas se está tardando la mitad ya no se va a tardar ya no va a necesitar 64 píxel por 64 píxel sino solo 32 por 32 para procesar lo que está ocurriendo acá quiere decir que cuando este cuadrado que está por acá termina de depurar la imagen que está por acá y este procesador toma la labor de empezar a depurar esta ese cambio del cálculo de este para acá es una liberación en cuanto a la temperatura del procesador y el rendimiento del ordenador de trabajo quiere decir que si nuestro marcador del render bucket es muy alto en 160 y vamos a ponerle a ver si eran 64 píxel le podemos poner 128 que es el doble para mantenernos en proporción y esto va a hacer que nuestros buckets sean bastante grandes vamos a esperar que salgan fíjense que ahora son más grandes como son más grandes les toma más tiempo computar lo que está procesando acá ok perdón procesar lo que está ocurriendo acá por lo tanto les va a tomar más tiempo trasladarse a otros otros sectores esto no va a afectar mucho nos va a afectar considerablemente de manera muy notable el tiempo de render final pero si va a afectar la cantidad de tiempo que va a estar encendido a una temperatura alta el procesador calculando lo que está acá cuando nuevamente pasa para acá va a haber como una liberación de temperatura y el procesador por unos breves segundos o por unos breves periodos de tiempo de milisegundos podría como descansar de procesamiento y recuperar un poco de temperatura y no ponerlo al 100% del rendimiento quiere decir que en resumidas cuentas les recomiendo usar valores de 32 para que el procesamiento y la depuración de esta imagen tenga valores más pequeños y tengamos que exigirle menos a nuestro ordenador de trabajo y entonces podríamos alargarle un poco más la vida a cada uno de los procesadores existen otros métodos de renderizado por ejemplo aquí tenemos el render region en 32 píxeles pero en este momento está en modo triangulación y como pueden ver cuando se renderiza y se empieza a depurar la imagen se barre de manera triangular en este sentido en el contrario de las agujas del reloj fíjense como en un triángulo primero luego otro triángulo y luego otro triángulo de la imagen nosotros podríamos seleccionar la opción de arriba abajo por ejemplo aplicar aquí del top to bottom de arriba abajo y presionar render y a la hora de renderizar pues los soldaditos de trabajo o los render bucket van a ir de manera descendente de arriba hacia abajo podríamos usar de izquierda a derecha el checker sería una opción en modo de tablero de ajedrez donde se van a renderizar unos sí y otros no vamos a esperar para acá ven se renderizan unos sí y otros no y luego se terminan de depurar los siguientes existe otra opción que se llama la espiral y va a renderizar de una manera espiral de adentro hacia afuera la opción de triangulación que era la que viene por defecto seleccionada y la Hilbert Curve que es como una especie de parábola también de renderizado cualquiera de estas opciones es válida y esto es completamente libre aquí pueden ser cada uno libres de poder escoger cual es el método que desean para la depuración de esta imagen a mi por defecto me gusta el de arriba a abajo me parece el más notable o de izquierda a derecha son los más básicos y en último caso si lo queremos por ejemplo fíjense que aparece la opción de arriba a abajo pero no tenemos la opción de abajo hacia arriba si queremos invertir la secuencia simplemente tenemos que activar en esta casilla donde dice Reverse Sequence el activarlo y al presionar Render la opción que estaba por defecto que era de arriba a abajo no se procesará de esa manera sino que ahora va de abajo hasta arriba ok entonces conscientes de que es lo que ocurre con esto al mover estos valores lo siguiente que vamos a desactivar es esta ventana del Vray Message ok esto nos está indicando todo lo que se está procesando y está dentro de la escena que está siendo víctima del cálculo y del procesamiento del Vray esta ventana tiende a ser muy molesta cada vez que se presiona Render entonces lo más inteligente y por la salud mental de todos nosotros y la comodidad visual vamos a irnos a la opción del Vray Lock y lo vamos a apagar para que esta ventana cuando la cerremos y presionamos Render fíjense que no vuelva a aparecer para molestarnos por allí el área de trabajo y por último para terminar este video y no hacerlo más largo porque ya estamos bastante pasados de tiempo vamos a ubicarnos aquí con el Frame Stamp si lo activamos fíjense que tienen una serie de valores de códigos que nos va a indicar que es lo que está ocurriendo de todas maneras vamos a desactivarlo voy a hacer un render rapidito para que veamos lo que está ocurriendo si esa opción está desactivada ok y lo que está ocurriendo es una imagen un renderizado de una imagen completa termina de producir la imagen y no vemos ninguna marca pero cuando activamos el Frame Stamp y aplicamos Render la imagen se va a volver a procesar se va a volver a calcular de manera normal y se va a volver a renderizar sin ningún problema ok pero justo al final va a aparecer esta nueva barra de información que cuando me acerco es una barra codificada que el Vray le asigna automáticamente a la imagen que estamos produciendo y está indicando en este caso la versión de Vray que estamos manejando el ejercicio que estoy utilizando el nombre del archivo que estoy utilizando para producir esta imagen el frame de animación en el que estoy ubicado para realizar esta imagen en este caso estoy ubicado en el frame 0 de animación cuántas geometrías o cuántas primitives hay cuántas faces cuántas caras de primitives hay disponibles que están recibiendo faces de luz dentro de la escena el tiempo de render con un valor en segundos también que es importante y no vemos más información toda la información que puede tener acá que pueden modificar acá y que pueden desplegar de esta versión del Vray Frame Stamp la van a encontrar en este archivo vamos a buscarlo por acá el proyecto de la clase visión a Vray aquí está el pdf vamos a hacerlo más pequeño para que aparezca en el área de trabajo este pdf lo van a poder descargar en la información que pueden ver justo abajo en la información del video donde está el link para la página de Facebook para que le den me gusta a la página de Facebook y la cuenta de Twitter está el link para poder descargar este archivo van a poder descargar esta pequeña guía manual que les va a indicar que bueno si yo quiero saber en qué cámara perdón vamos a algo realmente importante vamos quiero colocar la fecha quiero que asignemos la fecha y que el Vray asigne la fecha a este render para yo no tener que hacerlo de manera manual y para tener una cronología de los renders que estoy produciendo entonces ya sabemos que el símbolo del porcentaje y el date o date en castellano muy muy textual nos va a activar la fecha de elaboración del render entonces aquí en el frame stamp podemos irnos muy 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 al final ok en todas estas opciones vamos a irnos justo al final voy a copiar este símbolo por acá voy a venir justo al final espacio pego el símbolo espacio activamos porcentaje y colocamos date que es la fecha y ahora renderizamos nuevamente vamos a hacerlo más pequeño para que no interrumpa lo hacemos más pequeño y lo ubicamos por acá excelente y está renderizando de nuevo produce nuevamente la imagen abajo pero ahora tenemos la fecha de la elaboración de esta imagen entonces recuerden este pdf es como una pequeña guía sobre todos estos comandos que usa el vray frame stamp y esta es la función que cumple cada uno de estos comandos y que se va a mostrar en esta pequeña barra de tiempo en esta pequeña barra de notificación perdón no de tiempo en esta pequeña barra de notificación que se la va a implementar como una marca de agua la imagen la ubicación de esta de estos textos lo podemos justificar a la izquierda centrar el texto para que aparezca justo en el centro o centrarlo hacia la derecha esto ya es cuestión de ustedes es útil si quieren llevar la cronología pero recuerden que para hacer render final hay que desactivarlo para que no tengamos que editar esto y que cada estas imágenes que vamos a producir de manera final no tengan esta marca de agua ok bueno esto es todo por este video nos vemos en el siguiente para continuar aprendiendo más sobre virrey hasta luego que nos vemos